Y esto no es nuevo, porque cerca de 17 casas, una persona desaparecida y un bombero en estado grave dejó un voraz incendio en un cité en la comuna de Santiago, en pleno centro de la capital. Las llamas se habrían iniciado debido al mal funcionamiento de una cocinilla. Esta es una situación dramática, gravísima. Es el segundo incendio de estas características que hemos tenido en la comuna durante la última semana. Son cités que tienen muchos años, en este caso tienen protección patrimonial y debido a esa antigüedad no tienen muros cortafuegos, tienen instalaciones extremadamente vulnerables, tienen instalaciones eléctricas que están fuera de toda norma y muy frecuentemente viven al interior de estas casas muchas familias y por lo tanto hay un riesgo permanente. El municipio tiene un programa de apoyo a las personas que son víctimas de un incendio. Ese programa contempla un apoyo durante el primer mes para tener un arriendo transitorio o incluso cuando no hay un arriendo disponible incluso se han apagado hoteles y se hacen también gestiones para habilitar el próximo hogar, por ejemplo ayudándolos con las camas para que puedan partir de nuevo. En este minuto 12 casas totalmente consumidas, 17 casas afectadas, afecta a dos pasajes. El fuego se propagó por el entretecho, tenemos dos bomberos lesionados hasta el minuto, uno que cayó de altura de 7 metros y otro que tiene una fractura, digamos, costal. Hubieron tres razones fundamentales por las cuales se propaga el fuego. La primera es porque efectivamente son casas de madera con adobe, entretecho de madera, lo que hace más rápido, entretecho unido entre un pasaje y otro. Y el viento que hubo en el minuto alrededor de una hora atrás, hubo bastante viento, lo que hizo que el fuego se propagara más rápidamente de lo que nosotros pensábamos.